Bienvenidos a The MGC Plot Podcast Este que está aquí es Raffi Media Villa Y conmigo siempre se encuentra Ana y Isabel ¿Y de qué vamos a hablar en el episodio de hoy? Ok, este nombre es un poquito largo así que lo voy a leer Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem Es la película La longa de título La longa de título Bueno, los Ninja Turtles Para cortarlo un poquito TMGT Mutant Mayhem Whatever, déjalo así No te mates Pelica animada Muy linda La animación está muy buena No me acuerdo cuál es la película de la franquicia Creo que es la número 8, número 9 Yo crecí con Ninja Turtles Obviamente, ¿tú te acuerdas? No, yo no vi Ninja Turtles nunca Yo me acuerdo un poquito de la película live action Pero literalmente solamente me acuerdo Por el que sale Megan Fox Literalmente así es que lo percibo Esa película podemos olvidar Lo de que existe Obviamente Las primeras No, las primeras No, las primeras me gustaron un montón O sea, de la ice Y hacen referencia a la película Como el de eso ya mismo obviamente Pues nada, vamos a hablar obviamente De la animación Que hay Hay mucho que aclarar También de la animación Porque hay Hay una película que Le rinde tributo O que sirve de inspiración Para la animación Vamos a hablar del casting El mega casting De Voystar Está buenísimo Épico O sea, es Sí Un montón de gente De una cosa Yo creo que dice Por los chavos completos Sí Según los chavos Lo hicieron Este, porque Es un mensaje súper mega fácil de comprender Es una película Un niño la puede ver Es súper corta Que es lo bueno No dura dos horas Este Y es entretenida Creo que no tiene ningún momento Que sea aburrido No En verdad me gustó Me gustó mucho el mensaje De como que tú tienes que aceptarte a ti primero Para que después los demás te acepten Sí, es un mensaje de understanding Que no sé cómo se dice en español Entenderte a ti mismo Sí, pero Detenderte a ti mismo No, no creo que se diga así Understanding Dejarlo en inglés De self-acceptance Te sigues diciendo en inglés Exacto Lo explicamos en inglés No, tiene Tiene un mensaje Exacto Self-acceptance Understanding Of each other También Of who we are Como son Y aceptarnos También O sea, es bien Gen Z O sea, es bien En la historia O sea, que es bien para Para esta audiencia Porque tiene hasta los freaking Los sus Ah, si tiene Tiene el lenguaje De los Gen Z De los Gen Z Los sus Los sus Los sus Suspicious, by the way Suspicious Por si acaso Y jugaste Among Us Pues a ver Es ahora Te tiraste para atrás Te tiraste para atrás Y te tiraste para donde Y me duele Porque yo me jukié Sí, yo también Yo pasaba tres horas Hablando por teléfono Jugando el juego Era una adicción Entre Entre obviamente ¿Cómo que se llama? Discord Discord y Among Us Ya tres Hay tiempo que no juego Among Us It was good times Esos son los tiempos Y que ahora tiene un montón De actualizaciones también Ya no es gratis Yo creo No sé Ok, este no es el tema Este no es el tema Este no es el tema Pero sí Es buen tema Un buen tema Que trajiste a la mesa Sí Es bien Gen Z Pero también Como dijiste Cualquier persona Va a entender Cualquier Toda la familia La va a disfrutar El mensaje muy lindo De Understanding Papá La relación entre papá Hijo Hijo Está ahí marcada Pero también La relación interpersonal Entre peers Está también Bien marcada Entre la historia Entre los hermanos también Exacto Y los malos también Porque los malos Pues obviamente Llega un punto Que todos Está el character development Exacto El Charter Nivel aparte de ellos Muy bueno Entonces la historia En cuanto a lo que hicieron Hacer es bien simple Pero funciona Y todo el mundo Se la puede disfrutar Y se la va a gozar Te vas a reír un montón Tiene mucha Pop culture references Tiene mucho Tiene BTS Tiene Attack on Titan Tiene un montón de cosas Sí Está bien cool Pero es bien Gen Z Y eso es algo que me Me gustó un montón Porque es Gen Z Pero it's not Overpowering Gen Z No es Not boring Como tú dices Gen Z Y también tiene cosas De tu época Que de eso estábamos hablando Tiene música de mi época Porque tiene música De mis tiempos de MTV Y That's about it Pero la música A mí me molestó Un montón Yo encuentro Que lo que hicieron O sea A mí no me molestó Que eso fuera Para lo único Me refiero Pero está bien balanceado O sea No es No It doesn't lean To one side On the other one So that's not a bad thing De la historia Específicamente It's really funny Action packed Porque como tú dices Tú no tienes un break De aburrirte Tiene mucho Todo el mundo Está pasando algo Y me gustó No te aburres En verdad No te aburres En la película No te aburres nunca Te ríes un montón Me gustó un montón April Que le hicieron Not too typical April Que la que hemos visto En las películas anteriores Que es algo Me gustó Algo diferente Es una muchacha de color Este Es un atípico Jeansier Que me gustó un montón Hay muchos elementos Que son Frescos Dentro de la historia Que lo hemos visto Enteralmente Que me gustaron un montón Vamos a hablar De animación Entonces ¿A qué te recordó Esta animación? Vamos a ver Cuál cinefila tú eres Me recordó un poquito A Spider-Man A Spider-Man Sí A Spider-Verse Perdón Pero Tiene sus cosas Como que Se parece Pero no es full No Yo creo que Desde que empezó La película Nosotros literalmente En nuestras primeras palabras Fueron Wow Qué brutal Esta animación Porque la que se ve brutal Una cosa que me gustó Es que Aunque es Animada Se ve que es un poquito Como que es real No se ve tan dibujo Y yo creo que eso Me gustó mucho Que hicieran Es full O sea Aquí tú sientes El impacto De Spider-Verse Y yo voy Voy a Spider-Verse Pero into Spider-Verse Específicamente Porque es la que ganó El Oscar O sea Ahí tú te das cuenta Ok Esta película La ganó Oscar Por la animación Y por la historia Pero específicamente La animación Es la que Hemos visto Que ha transcendido Esta Que ha influenciado A otras películas Sí Hemos visto Que ha influenciado En muchas películas Y se habían marcado En esta Y como tú bien dices No es que se ve Full Spider-Verse Porque es una combinación Pero te va a recordar La de H Esto se parece a Spider-Man A Spider-Verse A las dos películas Yo diría Porque hay cosas Que son Handwritten Handwritten No Handwritten Handwritten And drawn Y hay cosas Que son 3D Y hay cosas Que son 2D Y hay cosas Hasta que parecen Stop motion Se llama Stop motion Se llama Stop motion Tiene diferentes Estilos de animación Pero sí Ahí tú te das cuenta El impacto Que tuvo Into the Spider-Verse Que fue la primera De la isla de la isla Sí Sí, ¿verdad? Sí Sí, Into the Spider-Verse Fue la primera Y across the Spider-Verse Sí, sí, sí Sí, sí Pues tuvo el impacto Que tuvo Into the Spider-Verse En la industria De animación Específicamente Y nada Yo creo que hay Por ejemplo April Y me gusta mucho Porque parece bien Bien La lección No Hay Stop motion Yo estoy seguro Que tú no te acuerdas De Celebrity Deathmatch En TV Pero aquello Eso era Stop motion Clay Ok Y ella tiene ese estilo De stop motion Clay Que me gusta mucho Este Y si la animación Es muy buena Verdaderamente Después voy a inventarlo Al lado de Across the Spider-Verse Que es la de ahora Pues obviamente Es la que más Se le sembla De las mejores películas animadas En este momento Que tienen Algo nuevo y supescante Y Verdaderamente Brutal Brutal No hay nada No tengo nada malo Que decir de la animación Sí, sí, está súper buena So Vamos a entonces hablar De Porque tenemos Todavía el soundtrack Que estamos aquí peleando Buscando una canción Específicamente ¿Cuál es? Y estamos Vamos a hablar de los boys actors Porque aquí hay un montón De cosas De los boys actors Sí, hay un montón De cosas Cuéntame ¿Qué te pareció Ese casting de boys actors? ¿Quién te resaltas? ¿Quién te resaltó? ¿Quién te dé mucha atención? Me encantó Yo creo que El más que me gustó Fue el lagartijito Gekko Ese me encantó Porque de verdad Que está brutal Yo creo que Me identifico con ese lagartijito Pero me gustó mucho Superfly Que Ice Cube Me gustó Este Los rinocerontes Eran Sí, eso es Bebop Y Y Roxanny Sí, me gustaron Eso mucho ¿Quién más? Me gustaron también Los Los Ninja Turtles Porque no pensaba Que los Obviamente se veían Que eran niños Pero no pensaban Que eran tan niños Los que hacían Los voice acting De acuerdo Yo estoy de acuerdo Yo cuando salía Así niños Es que estas voces No las reconozco No deben de ser Voces reconocidas Que todo el mundo Las reconoce Pero sí Yo no pensaba Que iban a ser tan Niños Literal Y eso Pues algo que me llamó Mucha atención Que se tiraron Y está ese balance De como que Niño, adolescente Y adulto De todo Hay de todo Exacto En las voces Todas las generaciones Están bien Representadas Y marcadas Yo creo que también A mí me gustó un montón Como tú mencionas Bebop Y Esos son los dos Malos Más originales De las películas Que yo crecí con ellas En las originales Y pues nada Me gustó que Roxanny y John Cena O sea John Cena Se ha convertido En una cosa Fuera de este mundo Y Bebop Curiosamente Seth Rogen Que es quien Escribe y dirige La película So está cool Paul Rudder Que hace la voz De Mondo del Gecko I like your vibe I like your vibe Ice Cube Obviamente Superfly Cuando yo escucho La voz De Elio de Atres Que Ice Cube Es Ice Cube Obviamente Está brutal En verdad No hay quien le quite Ese Ese Y nada Oye El nombre de ella Oye Edelbrin Que es la que hace De April La hemos visto a ella En cositas del X De Disney Porque Yo creo que ella La misma Ah ya está en The Bear Que es muy buena serie De FX La de Liam Bell Ella sale en Spider-Verse La película de Spider-Verse Que es Glory Ella ha hecho una cosita Mayormente de Disney Yo la he visto Aunque The Bear En Blue Si ya también sale En Ella pues En la casa de April Rose Pines The Betterhead Me gustó un montón Como que no esperaba El casting El voice casting Está brutal De verdad Que todos los actores Le dan personalidad Si Y se ve la personalidad De ellos Postman Como tú dices Si Tú te das cuenta Como que Ah Que él Estamos En nuestro Viaje Literal En mi viaje De que me creo Bueno Él canta Y canta muy bien No Él canta muy bien Pero digo como que Su personaje Él Olvídate de aquí Para Bueno Yo creo que El personaje de él Está bien representativo De él Es como que Ok Si Yo 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 I'm trying to make it So I'm gonna Y lo único que cantaba Era su nombre Una y otra vez Exacto Pero estuvo cool Estuvo bien cool Así que los voice actors Gente De verdad que Me sorprendí un montón Los voice actors Y cuánto Y o sea Hay dos chavos Que se fueron ahí O sea Explícame O sea Cuántos chavos Ustedes gastaron ahí Entre John Cena Probablemente Jackie Chan Es el papá Splinter Right Splinter Si me va a sorprender Exacto Jackie Chan Ya quizás no cobra tanto Pero John Cena Por la lenta Cobra medio millón Por dos segundos El party Imagínate Imagínate aquí Cuánto va a cobrar Este Por Por estar ahí Y este Voliendo su voz Pero así La verdad que El voice acting Está muy bueno Y pues Este Ahora vamos a hablar Del soundtrack Que está Épico Sí Está Espectacular Épico Y ahí Es donde Como tú me mencionaste Hasta el principio Que estamos hablando Es donde está Mi generación representada Porque es bien Hip hop Driven Es bien MTV Driven O sea Yo creo que la única canción Que van a reconocer Como que los de mi generación Es la de Bruno Mars O sea De Wake up in the sky Pero las demás Maybe las han escuchado Pero no las van a reconocer tanto Sí Pero si te pones a escuchar Si te pones a buscarla Te vas a caer como que Yeah Te vas a comentar Oh Y en TikTok Están todas estas canciones Claro O sea Si tú usas TikTok Están trending Están ahí Están todas muchas en trending So que Quizás están remixadas Se dice O mezcladas con otra Con otro tono Pero están ahí Y es bien MTV Bien este Blackstreet No te get it Eso también vino En Pitch Perfect Salió esa canción Si no me equivoco La primera Pero Sí Yo creo que sí Creo que después en esa O alguna de esas películas Salió No te get it Y es la versión de ellos Obviamente La de Pitch Perfect El soundtrack está brutal Es bien Hip Hop driven Es bien Yo diría que 90s Late Early 90s Late 90s No estamos enterados Los 2000 Porque en realidad 2000 es diferente El Hip Hop de 2000 Pero está bien cool Pero está bien cool El soundtrack Y también Crea un vibe Como tú dices Con lo de Les vibes Crea un vibe Con las escenas Y con los mismos personajes Que está bien cool Y nada El final está muy a pico Tiene un mensaje bien cool De unidad De stream work De entendimiento 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 No es una palabra Yo estoy segura Que entendimiento No es una palabra Entendimiento Entendimiento Sí Entendimiento Pues entendimiento Entenderse a sí mismo Exacto Si no es una palabra Me corrigan en los comentarios Me dicen Entonces eres bruto Aprende español Pero este Por eso ya dan las cosas De inglés Que yo puedo Vino más inglés Que de español Pero ese Yo creo que es El understanding Y eso está bien cool Es algo que Verdaderamente Pues Verdaderamente Se disfruta Se entiende Se goza Y tú te quedas Nosotros nos salimos Del cine como que Esto está brutal Sí En verdad que sí Y no hay Tienes algo Que yo no tengo quejas En ninguna de las películas Tienes algo Que no te gustó La película Yo creo que no Yo creo que El running time Está perfecto Está desde el principio Al fin Está algo pasando No te aburres El cast está bueno El soundtrack está bueno Yo creo que es una película Para ir a disfrutarla Al cine De verdad Como que vale la pena Ir al cine a verla Es una película De que hay que ir A ver al cine En realidad Este no Y con familia La familia completa Todo es verdad Y gozársela De verdad Porque es Una película Yo creo que es Una primera Es la primera película Que yo puedo decir Puro familiar Que todo el mundo Se la puede disfrutar Sin un perro Claro Porque estaba Spiderman Pero Spiderman Era larguísimo Y estuvo buena Pero como que Spiderman Spiderman tiene un tema Todavía que no es Full familiar Es más Teenage Sí Pa' arriba Esta Es para todo el mundo Y había niños Cuando filmamos Nosotros Nosotros no lo vimos Que estaban Hasta la realidad Con lo que estaban viendo Y yo creo que también Los mismos teenagers O sea Los mismos teenagers La manera de encerrar Los personajes De los Teenagers Pues presta Para que Para que todo el mundo Se disfruten Así que nada Recomendada Vayan a verla El cine Sí Definitivo Porque los cines Hace falta que verla El 2 a julio Así que vayan a ver El cine Aparte de Barbie Y Oppenheimer Que yo sé que todavía Están viéndolas Así que vamos a dejarlo ahí Anaira ¿Dónde pueden conseguir? Me pueden conseguir En todas las redes sociales Como Anaira Isabel01 Con un Y Importante Y en TikTok Como Anaira Underscore Isabel Este que está aquí Es Rafi Mediabilla Pueden seguir Como Rmedia Villa En todas las redes sociales Incluidas Rafi Mediabilla Punto com Para todo lo que tenga Que ver con las entrevistas Mías Sucesivamente Criticolov Punto com Para noticias Y déjame saber Los comentarios Si está en YouTube Obviamente Déjame saber Los comentarios ¿Viste la película? ¿Cuál fue tu canción favorita? Déjalo ahí adentro Déjame saber Los comentarios Si la viste Si estás por el podcast Obviamente Gracias Recuerda darle Rating Y toda esa cuestión Acá Pasar por YouTube Dale like Dale share Comparte Suscríbete Y déjame saber Los comentarios Nos vemos en la próxima Bye 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 Bye